Vamos a hablar sobre la célula, que es la unidad vital de la que estamos todos formados, todos los seres vivos. Para ello, lo primero que voy a hacer es pintar una célula con su núcleo, en este caso. Lo primero que vamos a poner es la definición, que sería algo así como que la célula es la unidad mínima para la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estamos formados por células, podemos estar formados por una sola célula o por múltiples células, como en nuestro caso, los seres multicelulares o pluricelulares, estamos formados por varias células. Dependiendo de cómo sea el tipo, podemos encontrarnos con células eucariotas y células procariotas. ¿Y qué quiere decir eso de eucariota? Pues el prefijo eu es un prefijo latino que quiere decir auténtico o verdadero. Y carion es el núcleo de la célula. Y las procariotas, pro quiere decir primitivo y carion, pues otra vez núcleo. Sería núcleo primitivo, aunque para nosotros vamos a considerar que no tienen núcleo. Las células eucariotas tienen un núcleo donde está el ADN, son esos hilillos de información que le valen a la célula para reproducirse. Y a partir de este ADN se puede formar desde una flor hasta un humano. Contiene, como os digo, toda la información para que esta célula se duplique. ¿Eso qué quiere decir? Que los procariotas no tienen ADN. No, los procariotas sí tienen ADN, pero ese ADN está suelto dentro de citoplasma. No está englobado dentro de un núcleo que lo separe del resto de citoplasma, sino que está suelto dentro de esta. ¿Cuál es el caso de las células procariotas? Pues serían las bacterias. Y estos serían unos flagelos que le valen para moverse. O las arqueas también, de los que vamos a hablar más adelante. Bueno, ahora que hemos visto los dos tipos básicos de células, eucariotas o procariotas, vamos a ver los distintos orgánulos de la célula. Los orgánulos serían los de la célula eucariota porque es la que tiene una mayor complejidad. Entonces es la que puede desarrollar estas estructuras. Las células procariotas son mucho más simples. Vamos a ver entonces los orgánulos. Voy a poner aquí orgánulos, que serían como nuestros órganos. Es decir, cada uno de ellos realizaría una función dentro de la célula. El primer órgano, lo que vamos a ver, ya hemos hablado de él, sería el núcleo. El núcleo sería un órgano de forma circular que contiene dentro unas proteínas que nosotros conocemos generalmente como ADN y que le valen a la célula para reproducirse. Aparte de esto, el núcleo tiene varias funciones. Una sería la de controlar lo que sucede dentro de la célula y la otra sería la de copiarse, copiar la propia célula, es decir, reproducirse. Entonces dentro de la parte de controlar, pues actuaría como si fuera una especie de cerebro de la célula que le dice a la célula cómo actuar. Y dentro de la parte de copiar, simplemente lo que hace es que va a realizar copias de la misma célula. El siguiente órgano, lo que vamos a ver, es la membrana celular. Y la membrana lo que hace es que separa por una parte a la célula del medio que lo rodea. Es una especie como de colador que permite el paso de sustancias y también permite a la célula realizar el intercambio de gases. Es decir, dos funciones fundamentales que son el alimento y la respiración. Vamos ahora con otro orgánulo, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una especie como de cinta que está al lado del núcleo y su función es la de sintetizar proteínas por una parte y lípidos. Recordad que las proteínas son las que forman parte, por ejemplo, de determinados alimentos de origen animal, como la carne, ¿vale? Está hecha de proteínas. Y su función es la de actuar como ladrillos. Les vale a la célula también para construir otro tipo de sustancias. Incluso para construir los orgánulos que necesita para sobrevivir. Y aparte tiene, y lo voy a pintar en color amarillo, esta especie de chuleta. Todas las chuletas tienen una parte que es como de grasa, ¿verdad? Bueno, pues aparte de grasa son los lípidos. ¿Para qué le valen a la célula estos lípidos? Pues igual que a nosotros, le valen como almacén para poder almacenar energía. El siguiente orgánulo se llama ribosoma. En realidad son varios que pueden estar por toda la célula, aunque generalmente se encuentran unidos a una parte del retículo endoplasmático. Son como una especie, pues, como de patata, de cacahuete. Y lo que hacen es que ayudan en esta tarea de aquí de sintetizar proteínas. Como os digo, están en una parte, generalmente, del retículo endoplasmático, pero pueden estar por el resto del citoplasma. No he puesto lo que es el citoplasma, pero se corresponde con una sustancia de tipo gelatinoso, que es la que ocupa toda esta parte de la célula. Y como os digo, es como una especie de gelatina en donde están los diferentes órganos. Ahora tenemos el aparato de Golgi, que también tiene una forma, pues, como de cinta. Lo vemos al microscopio. Y que su misión es la de actuar como una planta empaquetadora. Es decir, que es capaz de empaquetar las sustancias para que ocupen menor espacio. Y luego las puede utilizar la célula más adelante. Las mitocondrias son un órgano muy importante porque intervienen en la respiración celular. Es decir, la célula necesita una serie de gases para realizar, pues, cada una de las reacciones, obtención de energía, y esos gases los obtiene a partir de las mitocondrias. Podríamos decir que las mitocondrias son como los pulmones de la célula, que permiten, igual que nuestros pulmones, el cambio de oxígeno y CO2. Todos estos orgánulos que veis aquí en núcleo de la membrana, el retículo endoplasmático, los ribosomas, el aparato de Golgi y las mitocondrias son comunes a las células, tanto animales como vegetales. Por eso las he puesto en color azul.